Hoy es mi día, hoy me siento mal Siento que no siento ni ganas de hablar Voy a llorar, me voy a desahogar Voy a sacarte de adentro, todo es el mal Y todo el dolor, yo lo voy a borrar Lo voy a limpiar, con lágrimas a lavar Este dolor, siento que me va a matar Quiero escapar, y el llanto me quiere ahogar Hoy no es mi día, nada está normal Todo está en mi contra, no sé qué pensar Y cuando tú no estás, ya nada es igual Todo lo demás, para mí está de amar Sin ti yo me siento mal Siento que mi mundo se empieza a derrubar Y si tú no estás, cómo decirle el dolor Dime que yo hago con todo este amor Sin ti yo me siento mal Siento que mi mundo se empieza a derrubar Y si tú no estás, cómo decirle el dolor Dime que yo hago con todo este amor P'll be sad Yeah baby Yeah baby Sin ti yo me siento mal Siento que tu mundo se empieza a derrumbar Dime que yo hago con todo este amor Sin ti yo me siento mal Siento que mi mundo se empieza a derrumbar Dime que yo hago con todo este amor Hoy es mi día, hoy me siento mal Siento bien, no siento ni ganas de hablar Voy a llorar, me voy a desahogar Voy a sacarte de adentro todo este mal Y todo el dolor yo lo voy a borrar No voy a limpiar con lágrimas a lavar Este dolor siento que me va a matar Quiero escapar y el llanto me quiere ahogar Hoy no es mi día, nada está normal Todo está en mi contra, no sé qué pensar Y cuando tú no estás, ya nada es igual Todo el dolor de más, para mí está de más Sin ti yo me siento mal Siento que mi mundo se empieza a derrumbar Y si tú ya estás, como decirle al dolor Dime que yo hago con todo este amor Sin ti yo me siento mal Siento que mi mundo se empieza a derrumbar Y si tú ya estás, como decirle al dolor Dime que yo hago con todo este amor Siento que mi mundo se empieza a derrumbar Y si tú ya estás, como decirle al dolor Y si tú ya estás, como decirle al dolor Y si tú ya estás, como decirle al dolor Y si tú ya estás, como decirle al dolor Y si tú ya estás, como decirle al dolor Y si tú ya estás, como decirle al dolor Y si tú ya estás, como decirle al dolor Y si tú ya estás, como decirle al dolor Y si tú ya estás, como decirle al dolor